Amiguitos, en el arte de modelado de la plastilina nos da mucho gusto tener, como todos los jueves, la presencia del escultor Víctor Ignacio Valencia. Oriplasti, aquí en tu programa Ori Kids. Amiguitos en casita, pues sí, efectivamente la presencia de Víctor Ignacio Valencia, escultor, artista en el modelado de plastilina. ¿Qué tal, mi querido Ori? Muchas gracias. Muy bien, pues ya traemos una nueva figura esta semana para todos nuestros amigos que nos acompañan desde su casa. Felicidades, ¿cuál es la figura nueva? ¿Qué te parece? Pues el día de hoy les tengo a Winnie Pooh. ¿A Winnie Pooh? El osito amarillo. ¿Qué les parece? A Winnie Pooh. Antes que todo, bueno, estamos viendo ahí a su santidad, Francisco. Así es, el Papa Francisco. El Papa Francisco. Ya lo tenemos hecho en este modelado para que la gente, pues quien quiera, quien se interese en comprar, ahí está ya a la venta su santidad, Francisco. Qué bonito está, amiguitos en casita. Vean con qué creatividad, felicidades. Bueno, pues adelante, Víctor, vamos a iniciar con Winnie Pooh, este personaje. Así es, mi querido Ori. Pues manos a la obra, como todos los jueves, en la plastilina. Mira, mira, vamos a necesitar este color que es amarillo, pero es un tono un poco anaranjado también. Entonces vamos a mezclar amarillo y anaranjado para obtener el color de Winnie Pooh. Muy bien. Bueno, lo primero es vamos a hacer como cada semana una bola. Sí. Limpiamos muy bien nuestras manos y vamos a hacer la bola. Ahí está. Mira, ahí ya le dimos la forma para hacer lo que es la cabeza. Muy bien. Sí, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, Ori, es pegarle dos bolas más chicas de cada lado, como si fueran los cachetes. Perfecto. Bueno, van a ser los cachetes, de hecho, de Winnie Pooh. Ok. Entonces mira, ahí está. Uno. Dos. Ahí está ya. Muy bien. Entonces vamos a darle forma. Esto lo vamos a ir uniendo, ¿verdad? Sí. Lo vamos pegando para darle, pues ya la forma a Winnie Pooh. Perfecto. Muy bien. Ya que tenemos esto, mi querido Ori. Sí. Que le damos muy bien la forma. Vamos a ponerle un poco de café en el fondo para hacer lo que es la boca. Ah, perfecto. Entonces se lo vamos a poner como una bolita y se la pegamos. Muy bien. Oye, qué padre es el arte de la plastilina, el arte de crear esculturas. Se requiere tener paciencia y sobre todo mucha habilidad en las manos, ¿verdad, Vito? Así es, mucha paciencia y pues mucha práctica. Nos han estado llamando amigos de todos lados, que nos han visto por el canal de YouTube. También una amiguita que nos habló de Tamaulipas. Tamaulipas de Tamaulipas, Tamaulipas, pues, muchas gracias. Gracias a todos nuestros amiguitos que nos siguen a través de YouTube. Recuerden, Ori Ori TV. Ahí, todo lo que están viendo ustedes aquí en el programa, lo ven ya directamente por YouTube. Y a mandar un saludo a Roxana Rivero. Y, bueno, muchas sorpresas les tendremos ya en YouTube, en las redes sociales, amiguitos. Fíjate que qué bueno que tocas este tema, Víctor. Amiguitos, prepárense porque muy pronto en redes sociales verán todo lo que hacemos aquí en tu programa y muchas sorpresas más. Así es, mi querido Ori. Ya que le dimos un poco de forma a esto, vamos a hacer una bolita y la vamos a pegar como si fuera el nariz. Sí. En medio. Muy bien. Entonces, ya aquí tenemos la figura ya terminada. Elaborada. Elaborada. Bueno, ya le dimos forma y la estuvimos limpiando un poquito. Sí. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de la pancita de Winnie Poo. Y Ori, también déjame comentarte rápidamente que hoy inicia la Feria del Libro. ¿Me sabías? Sí, hoy estaremos cámaras y micrófonos de Ori Kids. Estaremos en el Teatro de la Ciudad, del Instituto de la Cultura y las Artes, porque qué importante es la lectura. Bueno, así es, mi querido Ori, pues déjame mandarle un saludo a todos nuestros amiguitos que van a estar allá, que nos acompañen. Sí. Voy a tener el honor de estar dando un taller el día de mañana a la una para que todos nuestros amigos que quieran aprender en vivo, ahí van a, les voy a enseñar a hacer figuras. Ahí vas a estar en el Teatro de la Ciudad. Vamos a estar con el arte Small Me. Oye, qué padre, qué padre, amiguitos en casita. Bueno, pues fíjense, hoy es la inauguración y mañana estará el escultor Víctor Ignacio Valencia dando una demostración del arte de la plastilina, escultura en plastilina. Y mira, hacemos una bola más grande para hacer lo que es la panza, ¿verdad? Y ya nada más se la incorporamos. Y mira qué fácil y cómo va ya quedando la forma de Winnie Pooh. Sí. Muy bien. Oye, Pepe, pero una pregunta, ¿cómo incorporas para que no se, la bola con la otra para que no se despegue? ¿Cómo la haces? Ah, mira, lo único que hicimos fue, ponemos la bola, ya que la tenemos, como les enseñó ahorita, con los dedos, vamos pegándolo, así, mira, de esta forma, mezclando, uniendo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Sí. Y como esta es una figura que está muy gruesa, no tienes tanto problema de que se vaya acá. A ver, cuando es más delgada, sí les sugiero que le pongan un palillo. Ah, perfecto. Para que no se vaya a caer. Pero bueno, esta no tenemos gran problema. Son algunos pequeños trucos que uno debe ir aprendiendo, ¿verdad? Exactamente. Y ahora mira, para hacer lo que es la ropa de Winnie Pooh, nada más vamos a ocupar rojo, vamos a hacer nuestra bola. Sí. Y podemos apoyarnos en lo que es la mesa, ¿verdad? Sí. Y damos esta forma, ¿verdad? Sí. Como una tira. Ahí estamos viendo, miren, esa es otra toma de nuestro compañero Eric, mi queridísimo Eric. Dávalos, le mando un saludo y un abrazo. Vámonos para arriba, eso. Y ahí están, ya están en todo. Y luego ya nada más la aplanamos, ¿verdad? Sí. Y la vamos a poner. Y va a hacer la unión. Exactamente. Y entonces ya todo lo que unimos, pues ya no se va a ver, pero también, ¿no? Entonces, Víctor, mañana vas a estar en el Teatro de la Ciudad. Pues, este, en la Feria Libro me llevó la invitación, está, me dijo que en Tulum, algo así. No, en la Avenida Tulum, ahí el Teatro de la Ciudad de la Avenida Tulum. Ah, pues ahí está perfectamente. Ahí me va. Sí, ahí es el Instituto de la Cultura y las Artes a un lado del periódico Novedades de Quintana Roo. Perfecto, para que todos nuestros amiguitos nos acompañen. El periódico que nació y creció con el Estado. Vean, amiguitos, y crece con el Estado, vean. Está dando forma. Ahí está. Ahora vamos a hacer, este, una mano. Sí. También es muy fácil. Hacemos nuestra bolita, alargamos y sacamos un dedito. ¿Sabes qué? Me decía, me decía el otro día. ¿Quién te decía? Mira, pegamos. Vean qué padre. Bueno, ¿qué te parece, Víctor? Ya los últimos toques. Nos vamos de bolón a un pequeño corte, amiguitos, en casita. Y regresando, vamos a ver el terminado de Winnie Pooh. Así que, no te muevas. Nos vamos, un corte y regresamos. Fuerte el aplauso, amiguitos, en casita. Que al aula, felicidades a Ligia Álvarez. Y bueno, pues hay que bailar, amiguitos. Comunícate al teléfono, 193-2630, a la sección OriStar. Y bueno, pues, cuáles. Ahí está, mi querido Ori. A ver, Víctor. Que vean cómo se terminó. Vean qué padre está, amiguitos, en casita. Winnie Pooh. Aquí está Winnie Pooh. Hecho a través del arte del origami. Que es creatividad, mucha imaginación. Y vean esta obra de arte, amiguitos. Aparte de Winnie Pooh, aquí vemos a su santidad. A algunos personajes. Está su santidad, el Papa Francisco. Francisco. Felicidades, muchas felicidades. Como siempre, hoy hay muchas sorpresas. Y el próximo jueves, nos vemos con muchísimas más. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Un saludo a ti y a tu familia. Y amiguitos en casita, quédense con la programación de TVCUN. Nos vemos. Hasta luego.